No los tires más, vamos a hacer un proyector casero, simplemente necesitas cinta y marcadores indelebles y vamos a hacer, vamos a proyectar un arcoiris en nuestro cuarto Esto es súper sencillo y lo puedes hacer con la linterna de tu celular o una linterna común Y yo en este caso recorté este pedacito para que encastre, pero si no vos podés recortar una rodajita Lo pones y mirá que lindo, a mí me encantó